¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya va siendo costumbre en el canal, tenemos un nuevo video de Kimetsu no Yaiba. Ya que en esta ocasión tenemos el capítulo 2 del Arco del Tren Infinito, además de que no viene solo ya que se nos presenta el nuevo opening y ending de este arco que es interpretado por la mismísima Lisa, pero ya estaremos hablando mucho más a profundidad de esto a lo largo del video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada vamos a hablar un poco del opening y ending que va a abarcar este arco del Tren Infinito, ya que sí, estos dos son agregados totalmente originales independientes de la película que ya vimos. En primera instancia hay que saber que ambos son interpretados por Lisa, aquella que ya nos había dado una presentación espectacular con los temas de Gurengue y Homura. En esta ocasión el título del opening que estará interpretando es Akehoshi, mientras que el título del ending será Hakuhin. Pero bueno, ahora sí, hablando de la música, si les soy honesto, el opening me pareció algo raro de principio, ya que sí lo tomé como una especie de estilo árabe o algo así por el estilo, no era exactamente lo que estaba esperando para el opening, no lo sé, como todos sabrán, al hablar de música muchas veces depende del gusto de cada persona, por lo que me gustaría que ustedes me dieran su opinión acerca del tema del opening. Aunque puede ser que este sea de aquellos openings que entre más lo escuches más te gusta, pero como dije por el momento el opening no me dejó tan satisfecho. Por otro lado el ending me pareció espectacular, de verdad que me gustó mucho este tema, a mi parecer incluso habría preferido que el ending fuera el opening y viceversa, porque sí, de verdad este ending está genial, pero como dije déjenme su opinión en los comentarios al respecto de estos dos temas. Pero bueno, ahora analicemos un poco de la animación que vemos tanto en el opening como en el ending, ya que hay bastantes cosas a resaltar. En primera instancia creo que ambos están muy enfocados tanto a Rengoku como a Tanjiro, los cuales básicamente son los protagonistas de este arco, dejando un poco de lado a Nezuko, Zenitsu e Inosuke, aunque claramente sí aparecen, pero en menor medida que estos dos. Por otro lado, hablando exclusivamente del opening, parece una especie de resumen de toda la película, ya que sí no se mide en cuanto a la cantidad de spoilers que podría dar. Obviamente para este punto podemos suponer que ya todos han visto la película y saben lo que ocurre, pero por si no lo han visto, de verdad este opening sirve como un resumen perfecto. En primera instancia vemos viñetas sobre la convivencia de Rengoku con los chicos, después tomamos algunas escenas de los primeros villanos, que son estos humanos manipulados por el demonio, también tenemos alguna escena del mismísimo Musan, que ya sabemos que es el que siempre se encuentra detrás de todo hasta este momento. Y otro detalle que me llama la atención del opening, es que volvemos a ver esta escena del patrón en la tumba de los cazadores de demonios. Algo que hay que recalcar, es que a pesar de que es una escena de introducción en la película, realmente esto no se encuentra en el manga, por lo que es totalmente original de UFOTABLE. Aunque debo admitir que es una escena bastante buena, se me hace interesante que se muestre en el opening, aunque volvemos a lo irregular, ya que en el capítulo como tal no tenemos esta escena que sí se vio en la película, es algo extraño. Pero bueno, como dije, el resumen de toda la película sigue, ya que después vemos a Tanjiro en el agua, reflejándonos parte de sus sueños, veamos posteriormente cómo éste despierta y va a enfrentar al demonio Enbu. También vemos parte del sueño de Rengoku, que sabemos que es de los más importantes, ya que sirve a manera de presentación del personaje y describirnos su relación con su padre y su hermano. Por otro lado, se nos muestra el despertar del resto del equipo de Tanjiro, es decir, Inosuke, Zenitsu y Nezuko, para después darnos cuenta que va a suceder otra vez, ya que tenemos una escena que me pareció muy épica, de un choque de habilidades de Rengoku contra Akaza, para después terminar el opening con algo terrible, que es un Tanjiro desesperado tratando de alcanzar a Rengoku, y todos sabemos lo que eso significa. Como dije, si no quieren verse la película otra vez, creo que este es el resumen perfecto. Pero bueno, ahora cambiamos a hablar un poco de la animación del ending, en donde no se muestra tanto una historia, sino más bien está enfocado en todos los protagonistas de este arco, Rengoku y Tanjiro principalmente, aunque también vemos escenas de Zenitsu, Nezuko e Inosuke. Posterior a esto, en el ending, se da mucho enfoque a los sueños de Tanjiro y Rengoku, ya que vemos mucho más acerca de la familia de Rengoku, incluso observamos a su padre, en convivencia con su esposa, y el nacimiento de su pequeño hermano. La verdad es que esta es una escena que me pareció sensacional, porque creo que esto ni siquiera lo encontramos en el manga, y ver estos momentos cuando el padre de Rengoku todavía podía sonreír, es bastante genial. Por otro lado, como dije, también se explora un poco del sueño de Tanjiro, que nos hará sacar lágrimas una vez más, debido a lo ocurrido con su familia, pero aún así es resaltante la importancia que se le da a este tema, terminando el ending con todos los protagonistas en el tren. Pero bueno, como conclusión acerca de estos dos temas, creo que el opening y el ending son bastante satisfactorios, resumen muy bien la historia que quieren contar. El tema musical, como dije, depende de cada quien, si les gusta este estilo o no, y muy probablemente se vengan temas mucho más épicos, para lo que sí será la segunda temporada, que de hecho ya se confirmó que toda esta temporada tendrá 18 episodios, tomando en cuenta que el arco del tren infinito tendrá 7, esto significa que el Distrito Rojo será adaptado en solo 11 episodios, aunque eso sí, recordando que el primer capítulo durará una hora, lo que a mi parecer podría ser tiempo suficiente para adaptar toda la historia, obviamente sin incluir relleno. Pero bueno, ahora sí pasaremos con lo visto en el episodio, y la verdad es que mi idea con estos videos era hacer una comparativa con la película y ver si se agregaban algunas escenas especiales, pero para mi sorpresa fue todo lo contrario, ya que en lugar de agregar escenas en este episodio se quitaron escenas de la película, es decir, básicamente este segundo episodio es la película con algunos recortes, ya que sí tenemos la eliminación de algunos planos del tren infinito, también me di cuenta de que algunas escenas fueron eliminadas, como ya mencioné la apertura en el cementerio de cazadores de demonios, también se quita una escena en la que Tanjiro ayudaba a una abuelita, la cual me había encantado mucho, aunque no está en el manga, pero se mantienen las cosas más importantes. De hecho, algo que no sé si mencioné en mi análisis de la película, es que en el manga solo aparece un demonio al principio, pero en la película tenemos dos, para que la apertura sea mucho más emocionante. Y de hecho, en este capítulo también vemos la derrota de esos dos demonios, manteniendo prácticamente la misma escena de la película. De hecho, en algunos momentos, para hacer la comparación, puse el capítulo y la película, y sí, básicamente es lo mismo. Por lo que honestamente, de manera general, en este episodio no tendremos mucho que analizar. Pero bueno, de igual forma, me gustaría que ustedes me digan en los comentarios qué les pareció el capítulo y qué opinan del nuevo opening y ending que se nos presentó, los estaré leyendo. Y ahora sí ha llegado el momento de despedirnos, espero les haya gustado mucho el video, déjenme en los comentarios qué otros videos de Kimetsu no Yaiba les gustaría que trajéramos al canal para recibir la segunda temporada con todo. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Son Kun Sensei, Clover AMB, Luis Macosta, alias Chorejas, Vladimir Ordoñez, Sofi Q, Paolex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscoviches, Rux B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Rades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!